Hola amigos de Automundo, estoy en el Autódromo de Buenos Aires y ustedes dirán ¿Qué hace Diego Durruti en el Autódromo de Buenos Aires con este día? Mire, todo nublado, con llovizna, bueno, corre el turismo nacional acá en Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires y bueno, la gente de Puma me invitó a vivir la competencia desde Subit pero les voy a mostrar algo muy interesante que en algún momento formó parte del circuito número 12 justamente donde corre el TN y es esto, esta escultura del ciervo por esta escultura, la famosa S del circuito 12 se conoce como la S del ciervo porque en realidad esta escultura en su momento estaba ubicada dentro del circuito, obviamente alejado de la pista pero bueno, a esta escultura se le debe el nombre de la S del ciervo y si la quieren ver, está justo a unos metros de la puerta número 1 del Autódromo porteño